Hola, es un inmenso placer saludarlos. Soy Víctor Alfaro, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. ¿Sabe usted o ha escuchado hablar de lo que es un cateterismo cardíaco? El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo en el que se guía un tubo fino y flexible, llámese catéter, a través de un vaso sanguíneo, una arteria, hasta el corazón, para diagnosticar o tratar determinados problemas cardíacos, como la obstrucción de las arterias o latidos irregulares. El cateterismo cardíaco proporciona a los médicos información importante acerca del músculo cardíaco, las válvulas cardíacas y los vasos sanguíneos del corazón. Por lo general, se hace con el paciente despierto y se administran medicamentos para ayudar a relajarlos. El tiempo de recuperación para un cateterismo cardíaco es rápido. En realidad es un procedimiento ambulatorio y hay pocos riesgos de complicaciones. El cateterismo cardíaco es un procedimiento común que se hace para diagnosticar o tratar diversos problemas cardíacos, por ejemplo, enfermedades en las arterias coronarias, enfermedades cardíacas congénitas o traídas desde el nacimiento, insuficiencia cardíaca, enfermedades de válvulas cardíacas. Durante el cateterismo cardíaco, un médico puede solicitarle o puede ubicar el estrechamiento o las obstrucciones en los vasos sanguíneos que podrían causar dolor de pecho, ver cómo bombea el corazón la sangre, diagnosticar problemas cardíacos presentes desde el nacimiento, diagnosticar una enfermedad de las válvulas cardíacas, examinar los vasos sanguíneos en busca de coágulos. Es importante aclarar que el cateterismo cardíaco es un procedimiento diagnóstico, es decir, nos identifica cuál es la causa del problema del paciente. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto, nos va a identificar la arteria obstruida y el grado de obstrucción de la misma. Ya el proceso de reparación de esa arteria, que podemos bien realizar en el mismo momento, es por definición otro procedimiento que llamamos angioplastía y es ahí donde utilizamos las mallas de metal o bien los llamados sesténs para corregir el daño. Como en la mayoría de los procedimientos realizados en el corazón y los vasos sanguíneos, el cateterismo tiene algunos riesgos, sin embargo, las complicaciones importantes son pocos frecuentes. Posibles riesgos que podríamos presentar son sangrados en el sitio de la perforación, formación de moretones, infección, ritmo cardíaco irregular o arritmias, daños en los riñones por causa del medio de contraste que utilizamos, accidentes cerebrovasculares, reacciones alérgicas al medio de contraste o a los medicamentos. Si está embarazada, es importante decirlo a su médico antes de que le hagan el cateterismo. Todos estos riesgos son mínimos en manos de expertos. ¿Cómo se prepara si su médico le ha recomendado un cateterismo cardíaco? Debería seguir algunos casos para proceder con el procedimiento. No coma ni beba nada durante al menos seis horas antes de la prueba o según lo indique su médico. Pregunte al médico o al personal de enfermería si debe tomar medicamentos con una pequeña cantidad de agua. Si tiene diabetes, pida instrucciones acerca de los medicamentos de la diabetes y la insulina. Por lo general, tendrá que comer algo y beber después del procedimiento. Informe a su médico si toma anticoagulantes. El médico le puede recomendar que deje de tomar medicamentos que puedan diluir la sangre, como la warfarina, la aspirina, el hélico, el pradaxa o bien el zarelto. Lleve todos los medicamentos y suplementos a la prueba y una idea muy importante es llevarlos en bases originales para que su médico sepa la dosis exacta que toma. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en las sucursales en la zona sur del país, podemos orientarlos de forma adecuada. Tenemos una amplia experiencia y años de formación que permiten que nuestros procedimientos sean altamente efectivos y gratificantes. Sabemos de las largas listas de espera para la realización de este procedimiento y créanme que somos una alternativa accesible que desearía conocer y le podemos ayudar. Llámenos al 22 416 962 o al WhatsApp 71 12 30 25 o bien escríbanos al correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail punto com. Será un inmenso placer servirles y ayudarlos a resolver sus problemas y sus necesidades. Muchas gracias.